El gobernador Egidio Torrecantú encabezó la firma del acuerdo para la implementación de la reforma educativa entre la Secretaría de Educación en Tamaulipas y la Sección 30 del CENTE, buscando diseñar las acciones para lograr una educación de calidad para la niñez y la juventud tamaulipeca y el fortalecimiento del sistema educativo. Torrecantú dijo que con este acuerdo se refrenda la gran alianza con los maestros de la sección 30 del CENTE para hacer de la educación de calidad una realidad. Sé que juntos alcanzaremos la transformación del sistema educativo. Sé que con la voluntad y la entrega de todos ustedes seguiremos trabajando para consolidar el tamaulipas humano que todos queremos. Un tamaulipas con educación de calidad que siga siendo cada vez más fuerte, que siga siendo cada vez más grande. El mandatario subrayó que la educación es la base del desarrollo que impulsa la transformación de Tamaulipas y de México, por lo que la impulsa vigorosamente para contar con más y mejores apoyos educativos y maestros comprometidos. Sabemos que la reforma educativa presentada por el presidente Enrique Peña Nieto y aprobada como norma constitucional nos abre el camino para lograr una educación de calidad que nos impulse a mejores niveles de bienestar y de desarrollo. Por su parte, el secretario general de la sección 30 del CENTE, Jesús Rafael Méndez Salas, subrayó que la reforma educativa constituye para niños, maestros y padres de familia un nuevo reto, además de ratificar el compromiso de los maestros tamaulipecos para alcanzar los más altos estándares de desempeño.